Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop en donde vamos a explicar como podemos realizar el efecto de polarizado Para ello tenemos una fotografía abierta y lo primero que haremos será duplicar la capa Podríamos ir sobre la capa, botón derecho, duplicar capa o realizarlo con la combinación de teclas CTRL-J Una vez hemos duplicado nuestra capa necesitamos invertirla Para invertir podemos ir a Imagen, Ajustes, Invertir o mediante la combinación de teclas CTRL-I Una vez hemos invertido deberemos poner esta capa en el modo de fusión Superponer Cuando tenemos la capa en Superponer vamos a ir a Filtro, Desenfocar y trabajaremos con el desenfoque gaussiano Aquí en base al valor que nosotros apliquemos del desenfoque podemos ver que estamos consiguiendo realmente realizar un enfoque además bastante selectivo y además nos crea lo que es el efecto polarizado que queda bastante interesante en según qué tipo de fotografía Deberemos ir jugando con los valores, se recomienda trabajar entre 20 y 40 píxeles pero bueno, podéis ir probando hasta conseguir un resultado óptimo Voy a aprovechar este tutorial para explicar una novedad disponible en Photoshop CS5 La posibilidad de crear un falso HDR a partir de un simple JPG Nosotros para crear un HDR deberemos tomar tres fotografías con distintos valores de exposición y posteriormente aplicarle los ajustes HDR Photoshop CS5 incluye una nueva funcionalidad que nos va a permitir realizar estos ajustes a partir de un simple JPG Si nosotros vamos a imagen, ajustes, tenemos una nueva opción que es tonalidad HDR Si nosotros pulsamos veremos que nos aparece un menú con distintos valores que nos van a permitir modificar nuestra fotografía Podemos modificar el gama Trabajar con la exposición, darle menos exposición, más exposición Jugar con los detalles para conseguir distintos enfoques Trabajar de forma independiente con las sombras así como con las altas luces O modificar valores de color Nosotros vamos a poder realizar distintas modificaciones O incluso ir guardando Save Preset Nuestros ajustes que vayamos realizando A partir de aquí es ir experimentando Y probando con distintas fotografías Y distintas posibilidades o opciones en los valores Así que hasta aquí este tutorial Espero que les sea de utilidad Muchas gracias a todos por la atención Y hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!